Y bueno, ya lo venimos platicando, el evento fantástico que se verá en Las Begoñas y Don Lama puntualmente nos va a venir a platicar y analizar exactamente qué tenemos que ver, qué hay que ver, Don Lama, cómo le va. Queridos compañeros, los saludo con muchísimo gusto. Decirles que termino mi intervención en Deporte Caliente y me voy a Las Vegas. A unirme al resto del equipo esperando la pelea del sábado, Floyd Mayweather contra Manny Pacquiao, ustedes ya lo saben. Les voy a decir algunas cosas, les voy a decir 10 cosas con relación al combate que ha despertado tanto interés. Ahí va. Uno, confío en que va a estar razonablemente a la altura de las expectativas que ha creado. Dos, creo que vamos a ir a una decisión, no vamos a ver knockout en la pelea. Tres, Mayweather y Pacquiao se van a esforzar mucho y bien porque el gran acontecimiento los va a empujar a rendir más de lo habitual sobre el ring. Cuatro, la pelea va a ser una parte de un gran acontecimiento que va a ser el espectáculo. Esto ha sido muy esperado y Las Vegas va a vivir una de sus noches históricas y ustedes por televisión. Cinco, Mayweather llega como ligero favorito. Seis, no hago pronósticos, nunca los hago, pero la pelea tendría un resultado lógico si Mayweather gana por decisión. Siete, Pacquiao va a luchar contra Mayweather, contra los pronósticos y contra un ambiente enrarecido. Ocho, la posibilidad del empate está algo más presente en esta pelea que en cualquier otra pelea en que podamos pensar. Nueve, el referee va a tener una tarea de peso en la pelea y puede influir en el resultado. ¿Qué nivel es? Diez, no sé quién va a ganar, pero por el bien del boxeo, del espectáculo y de la justicia, que debe prevalecer, decido que gane el mejor. El Box Azteca Team se traslada a Las Vegas, ya están allá los jóvenes, yo me voy dentro de un rato y vamos a ser parte, usted también, de un acontecimiento deportivo mayor que en esta pantalla vamos a vivir minuto a minuto. No se quede afuera, mil millones de seres humanos o más van a compartir lo que ofrezca la gran pelea. Don Lama, un par de preguntas. Una es, ambiente enrarecido, ¿en relación a qué va a vivir eso, Pacquiao? Bueno, a mí me parece una vergüenza histórica que vayan a pelear con un referee de la nacionalidad de uno de los boxeadores. No estoy diciendo que el referee es malo, el referee es bueno, es buena persona, además lo conozco, pero ustedes no se podrían imaginar la final del campeonato mundial de fútbol con el árbitro de la nacionalidad de uno de los dos equipos. Es lo que está pasando aquí. Entonces, lo están tratando a Manny Pacquiao como menos, es decir, él ha aceptado todas las condiciones, hasta el ridículo, para que la pelea se haga. Y va en esa desventaja de que todo va a ser gringo alrededor de Floyd Mayweather para protegerlo. Y bueno, la pelea es la pelea y vamos a ver qué puede hacer Manny sobre el ring y qué puede hacer Mayweather también, que finalmente es un prodigio de boxeador, de tal manera que hay tantas expectativas, yo creo que justificadas. Y en el punto uno, dice usted, ¿usted razonablemente cree que vamos a ver las expectativas? Sí, porque hay mucha gente que dice, bueno, pues están viejos, yo creo que están en muy buenas condiciones. Acepto que 38 años que tiene uno y 36 que tiene el otro no es lo mismo que tener 28 o 26. Lo entiendo, pero lo anterior, la pelea hace cinco años no existe, no se hizo. Lo que tenemos es esta pelea de dos hombres que llaman la atención de todo el mundo y que yo insisto, están en buenas condiciones, son gente que se cuida muy bien y que ha demostrado en las peleas recientes que están en buenas condiciones para dar un gran espectáculo. Entonces, creo que las condiciones están dadas y por eso estamos tan atentos a lo que va a suceder en Las Vegas. Don Lama, buen viaje. Muchas gracias. Te estaremos escuchando. Mi cara con la mano.